Seguimos con más información, temperaturas que se registran en algunas localidades de nuestra entidad. De Nuevo Laredo en este momento 18 grados, Ciudad Victoria y El Mante, una temperatura un poco más agradable y cálida, 23 grados centígrados. En Reynosa y Matamoros 22 y 19 grados respectivamente, nosotros en la zona sur de Tamaulipas 20 grados centígrados, sensación térmica igual que el termómetro real y los valores de presión todavía como lo habíamos platicado al inicio de este espacio. Mil veinte milivares, mañana hay que cuidarse personas que resienten estos cambios, que son vulnerables, personas mayores. Los valores de presión para el día de mañana van a continuar elevados. Veamos qué podemos esperar los próximos tres días. Ya se empieza a ver parte del fin de semana, usted ya puede ir teniendo en consideración qué es lo que puede presentarse. Y es que para el día de mañana podemos amanecer con un valor mínimo de 18 grados, la máxima llegando a 27 grados centígrados. Aumenta la temperatura sobre todo hacia la tarde, pero aún así el ambiente es bastante húmedo, quizá la sensación térmica no sea superior en comparación al termómetro real, sino que sean exactamente igual. En cuanto a los patrones del cielo, todavía se van a mantener. Jueves, viernes y sábado amanecemos con nubosidad y después las condiciones indican un cielo un poco más soleado. Pero quizá esa nubosidad empiece a disiparse paulatinamente, sobre todo hacia el día viernes, porque mañana el modelo pronóstico nos sigue indicando lo que marcó también para el día de hoy, que en distintos minutos de la tarde la nubosidad podía llegar hacia nosotros y podíamos tener nubosidad variable. Ya no como tal un cielo mayormente soleado y libre de nubosidad, entonces mañana todavía nubosidad variable. Quizá ya todo mejore hacia el día viernes y sean mayores periodos de solos que se registren en comparación a los de nubosidad. Sábado de la misma forma, nubosidad por la mañana y sol que se queda hacia las tardes. Los valores mínimos para viernes y sábado están entre 18 y 19 grados. Las máximas marcando 26 grados centígrados, insisto, las sensaciones térmicas ahorita no difieren mucho del termómetro real. Las probabilidades de lluvia, pues bueno, aquí ya hay un cambio importante y es que marca 20% para jueves y viernes, pero ya hay algo importante en la imagen, seguramente se ha de estar dando cuenta, 70%. ¿Por qué en este momento no ponemos todavía el icono de precipitación? Recordemos que un pronóstico mayor a las 48 horas y ya para ser más exacta hasta las 72 horas siempre suele variar. Aún así, es muy, muy elevado. Nos vamos de un 20 a un 70, pues sí es algo que nos deja pensando. Entonces, vamos a ver mañana cómo evoluciona el modelo pronóstico. De marcar todavía una probabilidad que supere la media, seguramente sí podrían surgir algunas lluvias ligeras y dispersas o presencia de chubascos, sobre todo hacia las primeras horas del día sábado, considerando que la probabilidad de lluvia se mantenga alta hacia los próximos días. Entonces, hay que estar muy, muy bien informados en los próximos días de cómo van a estar cambiando las cosas. Recordemos que ahorita estamos avanzando en la temporada de sistemas frontales. Algunos llegan, otros no, sus efectos cada vez son menores, pero muchos convergen en lo mismo, generan precipitaciones y un cielo un poco más cubierto. Entonces, mañana, sin duda, veremos cómo es que pueden cambiar las cosas hacia este fin de semana.